¿Sabes lo que es? Es la caja de la verdad y de la mentira. A ver, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Paco? Muy bien, Paco. A ver, veremos. ¿Sí? Muy bien, Paco. Te llamas de verdad, Paco. Ahora mismo. Di. Di alguna mentira. ¿Cómo te llamas? ¿Marían? Pero si es que eres chico. Ah, claro. Eres chico. No te puedes llamar, Marían. Muy bien, chicos. Y ahora mismo hay que preguntar a la caja. ¿Tenéis los deberes hechos? ¿Sí? ¿De verdad? Pero chicos, hay que hacer los deberes. Explicación de verdad o mentira. Cogeremos la caja de cerillas, la abriremos y ahora mismo recortaremos en el centro, aquí y aquí, dos agujeros muy finos para que la cuerda pueda traspasar. Muy bien. En forma de triángulo, como así. Y como así. Muy bien. Ahora cogemos la cuerda, ponemos dentro de la goma para el pelo la cuerda y ahora mismo de nuevo cerraremos la caja. Muy bien. Sacaremos la cuerda del otro lado. Y el truco está preparado y listo. Una vez hemos tensado la cuerda, la caja no bajará. No obstante, cuando la liberaremos, la caja empieza a bajar. Muy bien. De nuevo. Cuerda tensada. La dejaremos algo menos tensa, algo menos tensa, algo menos tensa. ¡Ay! ¿Lo habéis visto? Si quieres ver más videos de magia, mentalismo y juegos, suscríbes a mi canal, compártelo con tus amigos y haz el comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!